El SEGA Genesis Omega Drive cuenta con un extenso catálogo, conformado por grandes títulos que dejaron su huella en la historia, pero a pesar de su enorme popularidad, aún quedan juegos por descubrir, jugar y revisar, en esta serie dedicada a compilar los mejores títulos para la 16-bit de SEGA. Arrancamos fuerte. Es sabido que el género de los RPG o Action RPG no cuenta con una gran representación dentro del Mega Drive, pero eso no significa que no existan grandes títulos que vale la pena revisar. King Colossus es uno de esos juegos que busca llevar la experiencia de títulos como The Legend of Zelda a la consola de SEGA, ofreciendo características dignas de la consola, como una trama y ambientación más adulta y oscura. El título se lanzó en el año 92, en exclusiva para el mercado japonés, desarrollado por el mismo estudio de SEGA que hizo Phantasy Star 4, y cuenta con un guión y personajes del legendario mangaka Makoto Oshino, autor de la serie Kayakubo. SEGA ya había trabajado en la adaptación al videojuego de su obra, con los títulos Kayakubo para SEGA Master System y Kayakubo 2 Genei Show para el Mega Drive. Estos títulos fueron conocidos en Occidente bajo el nombre de Spellcaster en Master System y Spirit Defender en Mega Drive, plataformas de acción y aventura de los cuales hablaremos en algún futuro. La participación del maestro Makoto nos asegura una historia y mundo muy siniestros, abundantes de demonios y criaturas grotescas. Este apartado es lo que hace tan atractivo a King Godosus, sumado a que no es un título largo, esto lo vuelve adictivo y atrapante. Gráficamente el juego está más que bien, mostrando una gran cantidad y variedad de enemigos en pantalla, sprites detallados, que en muchos casos están muy bien animados. Los escenarios suelen ser algo monótonos y repetitivos, aunque por momentos presentarán vistosos efectos poco recurrentes en el sistema. El amplio catálogo de armas está bien representado, cada una con sus propias características y mecánicas. Momentos de plataforma en los cuales saltar o esquivar diferentes obstáculos en el mapa, que presentarán un desafío extra en el combate y aventura en general. Esto de saltar no suele ser del agrado de los fans en este género, pero hay que admitir que en King Colossus es algo sutil que no molesta en lo absoluto. El juego no cuenta con un mapa abierto, en su lugar hay un mapa central con las diferentes locaciones y dungeons que componen la aventura. La banda sonora podríamos decir que hace un buen trabajo a la hora de acompañar los diferentes escenarios y eventos, sobre todo teniendo en cuenta el hardware en el que corre, creo que no se le puede pedir más. Este gran juego se hizo arrogar hasta el año 2006, donde los fans publicaron un parche completamente traducido al inglés, que si bien el juego puede ser completado sin entender la historia ni lo que sucede, este es un género en el cual es importante poder entender los diálogos. Y unos cuantos años después, en el año 2020, se publicó un parche 100% en español, así que ya no había excusa para no darle una oportunidad. La franquicia Valis está presente desde el año 86, teniendo juegos en plataformas tan diversas como el MSX, Famicom y ordenadores NEC. Valis 3 para Mega Drive es un port del juego de PC Engine CD del año 1990, desarrollado por Telenet Japan, el cual un año después sería porteado al Mega Drive. Obviamente con algunos recortes, vamos a encontrar que los niveles son ligeramente diferentes en algunos casos, y en otros están directamente ausentes. Aunque se agregó uno completamente nuevo, exclusivo para la versión de Sega. Las cinemáticas fueron resumidas y no hay voces, aún así no dejan de sorprender. Cuando lo jugaba de chico, no paraba de asombrarme. Para mí era un anime, al punto que estas secuencias eran una motivación para seguir avanzando en la aventura. En cuanto a su jugabilidad, esta es muy similar a la de un Castlevania, incluso a la del tercer juego, el Dracula's Curse, ya que además de Yuko, personaje principal de la serie, se sumarán dos personajes más, las cuales pueden ser intercambiadas en cualquier momento de la aventura. Ellas son Cham, una chica del mundo oscuro, que posee un lático de gran alcance, al mejor estilo Belmont, y la posibilidad de saltar más alto que Yuko. Valna, quien posee un cetro mágico, y con el cual ataca a distancia con poderosos hechizos. Aunque ella es la más débil y menos ágil de las tres, todos los niveles son muy atractivos, tanto en diseño como en el apartado artístico. La música acompaña de maravilla, ofreciendo por momentos melodías inolvidables. Sin duda, a medida que vamos evolucionando las habilidades de nuestro personaje, el juego se va tornando cada vez más atrapante y entretenido. No voy a explayarme demasiado en cuanto a su trama y desarrollo, ya que quiero dedicarle un capítulo exclusivo a la serie completa. Si son fans de la faceta más clásica de los Castlevania, y se quedaron con ganas de jugar algo similar, tanto en planteamiento como en ambientación, Valis 3 va a ser su carta a jugar. Personalmente, prefiero la versión de Mega Drive por lo fino de su control y la nostalgia que me genera disfrutar del título. Como dato curioso, hace unos días, se publicó un recopilatorio en conmemoración por los 35 años de la franquicia, bajo el nombre de Valis Phantasm Soldier Collection. Generation Lost. Este juego lo conocí por mi amigo Emilio del canal Tiempo de Videojuegos, y realmente me fascinó. Si son fans de los juegos de acción y aventura, en la rama de Flashback vamos a notar similitudes en la jugabilidad y control del personaje, aunque en este juego hay mayor participación de las plataformas y combates cuerpo a cuerpo, por lo que la jugabilidad es bastante más dinámica. A lo largo del título, tendremos que recorrer diferentes niveles laberínticos de un tamaño considerable, los cuales están repletos de trampas a la vuelta de cada esquina. Para sortearlas, nuestro héroe llamado Monobi, se valdrá de un traje especial que le confiere varias habilidades especiales, y un brazalete llamado Irrad, el cual le permite utilizar un lazo de energía, con el cual podrá balancearse al mejor estilo Spider-Man. Este también puede utilizarse de manera ofensiva, disparando ondas de energía. No es un título para tomar a la ligera y jugar todo alocado, ya que la complejidad de los caminos y trampas, nos obligan a estudiar bien cada paso que daremos. Gráficamente, el juego está a la altura de lo esperado, con animaciones muy fluidas y escenarios atractivos llenos de detalles, sorprendiéndonos en más de una oportunidad con efectos increíbles. La historia del juego nos pone en el papel de Monobi, un nativo a quien el anciano de su tribu le entrega un traje especial, el cual consideran que es mágico, pero no es más que un traje táctico con tecnología avanzada. Monobi quiere resolver los misterios que envuelven el pasado de su pueblo, es por eso que se involucra en una aventura en este mundo primitivo, cubierto de lo que parece ser tecnología avanzada. Pronto nos daremos cuenta que nada es lo que parece, y que hay mucho más detrás de lo que aparenta ser una civilización olvidada. El juego puede recordarnos al primer X-Men, lo cual no es casualidad, ya que gran parte del equipo de desarrollo que trabajó en Generation Lost perteneció a Western Technology, quienes tras abandonar el estudio, formaron Pacific Softcake, bajo la dirección de Bruce Straley, a quien seguramente conocerán por la saga Uncharted y The Last of Us. En un comienzo, intentaron conseguir los derechos de X-Men para así trabajar en su continuación, pero esto no fue posible, naciendo de esta manera Generation Lost. Oney Oney World Se podría decir que es casi un port del arcade, ya que es una reinterpretación artística de otro título de Kaneko, llamado The Berlin Wall, donde la jugabilidad es prácticamente la misma, pero con algunas diferencias, y un completo rediseño de escenarios y personajes. Por momentos, nos recordará al viejo Lodo Runner, donde para acabar con los enemigos, tendremos que romper los bloques del suelo, para que estos caigan en él. A medida que avanzamos en el juego, llegaremos a enfrentarnos con los jefes, los cuales no solo son muy diferentes en cuanto a su diseño, sino que también originales en su forma de derrotarlos. Un título único en la consola, con esa jugabilidad bien arcade, tan clásica y adictiva, de títulos como Snow Bros o Tumble Pop. Algunos niveles no van a ser estáticos, sino que contarán con un auto-scroll vertical, que pondrá las cosas más difíciles. Y acá es donde hay que destacar el verdadero fuerte del juego. Si jugamos con un compañero, podremos sacar el máximo provecho del título. Esto se vuelve muy divertido, y no solo deberemos cooperar para avanzar. Si somos algo pícaros, podremos jugarlo de una manera bastante competitiva. Pero ojo, porque esto puede acabar hasta con las mejores amistades o relaciones. Un juego súper recomendable para jugar en compañía. Fire Mustang Este es otro port de arcade que solo estuvo disponible en Japón, y es un titulazo, del legendario estudio NMK Company, un estudio especializado en shooting ups. El nombre del juego original para arcade es USAF Mustang. En este port de Mega Drive, vamos a encontrar algunos recortes en los escenarios, pero no en su jugabilidad, la cual se mantiene intacta, tanto por su adictivo y preciso control, el cual es una delicia en nuestras manos, y sus gráficos están más que bien. La pantalla se va a llenar de bólidos que buscarán acabar con nuestra aeronave. Algunos jefes son gigantescos y muy poderosos. Recomiendo guardar la mayor cantidad de bombas posibles en los primeros niveles, para utilizarlas a partir del tercero. Por momentos, los escenarios nos van a sorprender, tanto por sus matices, como por el excelente uso de los line scroll. La acción es desenfrenada. Dispondremos de un disparo único, el cual podrá potenciarse hasta tres veces, mientras disparamos cargas explosivas en simultáneo, las cuales son muy útiles contra los vehículos terrestres o aeronaves, que salen desde la parte inferior de la pantalla. Fire Mustang está ambientado en un marco histórico de la Segunda Guerra Mundial, enfrentándonos tanto a alemanes como japoneses. A pesar de ser un juego no muy conocido o popular, está entre esos títulos que salen un dineral, si queremos hacernos con una copia original. Este seguramente lo volvamos a ver en la serie de los mejores ports de arcade en el Mega Drive. Undeaded Line Este es un shooter como tal, de scroll vertical automático, pero que en lugar de controlar una nave, controlaremos a un guerrero. Un juego muy similar al Elemental Master, por lo que es fuertemente recomendado para sus fans. Aunque hasta acá llegan las similitudes, porque Undeaded Line agrega muchos elementos de los juegos de aventura y rol. Por ejemplo, cada vez que derrotemos a un jefe de nivel, nuestro héroe subirá de nivel. Entonces podremos usar los puntos de experiencia para aumentar diferentes parámetros de habilidades. También dispondremos de un escudo, el cual es útil contra proyectiles y elementos cortantes. Una Morning Star que gira a nuestro alrededor, atacando a los enemigos cercanos y protegiéndonos de los diferentes proyectiles. Otro detalle interesante es que los ítems vendrán en cofres que al abrirlos, si disparamos al ítem presentado, este cambiará de un arma a otra. Y si agarramos la misma que estamos utilizando, esta subirá de nivel, haciéndose cada vez más poderosa. Siendo así, el fuego mi arma favorita. Las pociones también tienen diferentes funciones, como la de recargar a la energía, hacernos más rápidos o invencibles. Lo importante es no tomar la poción roja, ya que esta nos quitará puntos de vida. Y otra gran diferencia con títulos similares, es que acá, desde un comienzo, vamos a poder seleccionar el nivel, muy al estilo Thunder Force 4 o Mega Man. Este es un título que jamás salió de Japón, y cuyo lanzamiento original fue para ordenadores MSX, lanzado allá por el año 89, y este port es del año 91. Fue desarrollado por el estudio Paltsoft, mismo estudio encargado del port del Double Dragon 2 de Revenge, para el Mega Drive. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado, y quiero invitarlos los días lunes y jueves, a las 21 horas argentina, en mi canal After Game Ok, donde estoy haciendo directos comparando títulos de Super Nintendo y Mega Drive, todo de una manera muy divertida, para pasar un rato agradable entre todos. No olviden suscribirse al canal, y sumarse a nuestro Telegram, donde acabo de subir todos estos títulos, completamente al español, y en caso de que no esté disponible una traducción en nuestra bella lengua, he dejado una versión parchada al inglés. Sin más que decirles amigos, les ha hablado Saga, y nos estamos viendo en el próximo videoprograma.